Muy buenas clases. En este vídeo vamos a aprender qué son los números mixtos. Muy sencillo. Un número mixto es cuando tenemos un número entero y una fracción. En este caso, nuestro número mixto sería 4 y 5 octavos. ¿Qué nos indica? Nos indica que tenemos 4 pizzas enteras y de la quinta pizza tendríamos una pizza dividida en 8 trozos que acabo de dibujar y hemos cogido 5 trocitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que este 4 y 5 octavos, este número mixto, significaría las 4 pizzas enteras y los 5 trocitos de la siguiente. Muy bien. ¿De dónde sale este número mixto? Este número mixto ha salido de una fracción. Esta fracción sería estas 4 pizzas divididas en 8 trozos. 4 por 8, 32 trozos en total. Tengo al comerme estas 4 pizzas. Y de esta, que estaba también dividida en 8 y me había comido 5, tendría que sumarlo. 32 más 5, 37. Es decir, el número mixto, mixto, 4 y 5 octavos vendría de la fracción 37 octavos. Porque en total nos hemos comido 37 trozos de pizzas que todas ellas están partidas en 8 trozos. Ahora vamos a ver cómo hallar un número mixto. Tenemos 12 quintos. Para saber de dónde viene este número mixto, tenemos que saber que todas las fracciones son realmente divisiones. Vamos a ver cuántas nos hemos comido enteras. 12 entre 5 nos daría 2. Y fijaros, nos sobraría también 2. ¡Qué casualidad! En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 2 de aquí indica las pizzas enteras que me he comido. Y el resto nos indicaría 2 trozos que nos quedan por comer. Estos dos trozos, ¿en cuánto estaría dividido? En 5. Por lo tanto, de la fracción 12 quintos, he obtenido el número mixto 2 y 2 quintos. Vamos a poner otro ejemplo. Si quieres, pausa el vídeo e intenta hacerlo tú en casa. A ver si puedes, que estoy seguro que sí. Esta va a ser la siguiente. El número 23 partido de 4. Como hemos dicho, toda fracción es una división. Así que 23 lo divido entre 4. Estos 23 trozos, vamos a ver si cada pizza estaba cortada en 4 trozos, cuántas pizzas enteras serían. 23 entre 4, 5. 5 por 4, 20. Me sobran 3. Muy bien. Ya sé que me he comido enteras 5 pizzas. Coloco aquí el 5. Y ahora sé que me han sobrado 3 trozos de pizzas que estaban cortadas. ¿En cuánto? Correcto. Ahí abajo lo vamos a poner. Pizzas que estaban cortadas en 4 trozos. Por lo tanto, digo que la fracción 23 cuartos es lo mismo que decir 5 pizzas enteras y 3 cuartos. Es decir, 3 trozos que me han sobrado de una pizza que todavía no está entera. Pues ahora que ya habéis conseguido hacer esto, ya podéis decir que sabéis hacer números mixtos. Intentar volver a ver el vídeo y hacer algunos de los ejemplos. Hasta pronto.